En el salón parroquial de la Iglesia Santa Rosa de Lima, ya desde hace unas cuantas jornadas, gente que tiene que ver con la vacunación está atendiendo e informando a todos aquellos interesados en colocarse la vacuna del coronavirus. En el día martes han llegado una partida de vacunas a nuestra localidad, son un total de 600 las que han recibido, pero en este día martes no se va a efectuar la vacunación, la misma se comenzará a aplicar el miércoles, son para personas menores de 60 años y de 600 vacunas que han llegado, por supuesto se van a colocar todas, pero se van a dividir, 400 de ellas se van a aplicar en la jornada del miércoles, el remanente que serían 200, el próximo día jueves y se espera la llegada de otra partida de vacunas para todos aquellos que no van a poder aplicársela en esta oportunidad. Las personas que van a ser vacunadas ya se han anotado y van a ser llamadas en la jornada del martes, van a comenzar con las citaciones, consultábamos a los responsables acerca de cómo es el sistema, porque por ejemplo el miércoles van a ser 400 las dosis que se van a aplicar, por lo tanto va bastante rápido, si nos informaban que aquella persona que se vacune va a tener que quedarse 30 minutos aquí en el mismo lugar, en el salón parroquial de Santa Rosa de Lima, para hacerle un control posteriormente y después sí retirarse a su domicilio. Son 600 entonces las dosis que han llegado en esta oportunidad a nuestra ciudad, 400 de ellas se van a aplicar en la jornada del miércoles, miércoles 10, y el remanente, las 200 restantes van a estar aplicándose el jueves, de todas maneras se espera una nueva partida, una nueva llegada de dosis para todos aquellos que no han sido citados en esta oportunidad, para así próximas convocatorias y en próxima llegada de vacunas. El informe entonces acerca de la vacunación que se lleva adelante en la parroquia, en el salón parroquial de Santa Rosa de Lima.